Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Muy bienvenidos a otra emisión de Un Canto a la Vida. Hoy estamos en el balneario de Punta Mogotes, aquí en el Portal del Sol. La otra vez estábamos allá en la zona de La Perla. Hemos vuelto a este balneario tan querido y por supuesto con un grupo muy grande de residentes y chicos que concurren al Hogar de Día junto al Padre Jorge Farfán. Es un gusto que nos acompañen en otra emisión de este programa. Padre, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, muy contentos nuevamente de abrir las puertas de nuestro hogar para que ustedes puedan compartir con nosotros esta experiencia junto a los dos profesores, María Fernanda y Javier, que tienen esta actividad también en la playa junto con nuestros residentes. Bueno, que venimos a deleitarnos con lo que es la playa, lo que es el mar. Y bueno, como siempre decimos en este periodo de vacaciones, todo lo que pueda elevar el alma y elevarnos al espíritu y dar gracias a Dios por este tiempo. Bien, por lo tanto, compartan con nosotros estos momentos que, como ustedes saben, por los chicos es muy esperado. Prácticamente esperan todo el año para venir a disfrutar de la playa, de las actividades al aire libre. Así que para nosotros es muy lindo que ustedes también lo vivan con nosotros. Aquí comienza un canto a la vida. Su presencia me traes el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto miel, abran mi casa mientras estén. ¡Qué felicidad, amigo mío! Tenerte conmigo y recordar, hacer que por esta pecho adentro, ardiente este apoyo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción, que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz. Bueno, como sabemos que siempre nos ven amigos nuevos, y más aún en verano, que viene gente de distintos lugares del país, es un gusto para nosotros presentarnos y decirles que este es el programa del Hogarcito Don Orione de la ciudad de Mar del Plata. Queda en la calle Mateo al 3330 de la ciudad y por supuesto siempre decimos la característica de nuestro eslogan es que es de puertas abiertas, porque es un lugar donde realmente recibimos a todo tipo de género, de gente, sin preguntarle qué fe profesa ni la política, absolutamente nada de eso es decirle qué mal tiene. Por eso, nos gusta que nos visiten y el Padre Jorge es el director de esta institución que siempre está dispuesto a recibir nuevas personas, ¿verdad, Padre? Así es, y estamos muy felices y muy contentos por el amor, por el cariño, por el afecto y por la cercanía de ustedes que llegan a nuestra casa para conocernos. Un poco se cumple lo del Evangelio cuando le preguntan a Jesús, Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús le dice, ven y lo verás. Así que bueno, vengan y compartan con nosotros lo que es la vida de todos los días. Es el Evangelio que se hace carne, no solamente en los residentes, sino en todas las personas que nos rodean. Gracias por tanto afecto, gracias a todos nuestros amigos y bienhechores que tocan el timbre en nuestra casa y nos traen siempre algo para mejorar la calidad de vida de nuestros residentes. Pero sobre todo, saben ustedes que contamos con la oración. Un saludo también a todas las familias rojas que vino desde Itatí, sobrinos del Padre Jacinto que están compartiendo vida también con nosotros. Bueno, el Hogarcito Don Orione está conformado por residentes, en este momento hay aproximadamente más de 20 y también el Hogar de Día donde concurren los chicos de 9 a 17 horas y allí hay también una veintena de niños y adultos que concurren. Pero ustedes querrán saber la obra Don Orione. ¿Quién fue Don Orione? Padre, sería lindo recordar a este santo fundador. Don Orione fue un sacerdote que Dios lo inspiró a través de la acción del Espíritu Santo a responder con obras educativas y caritativas a distintas dificultades, grandes enfermedades, yo diría, morales, físicas. Y bueno, el Señor lo inspiró a realizar esta gran obra, este gran proyecto de la caridad. Hoy estamos en todas partes del mundo llevando siempre un mensaje de amor, un mensaje de esperanza y sobre todo hacer vivir lo que es la caridad. Don Orione, un sacerdote, como dice el Papa Francisco, al estilo de Jesús. Un gran pastor que a través de todos sus hijos sigue reflejando el trabajo en cada país y en cada lugar y de manera especial aquí en la ciudad de Mar del Plata. El Papa Francisco, al estilo de Jesús. El Papa Francisco, al estilo de Jesús. La caridad de tuyo es la caridad que continúa en mis pocos institutos durante la miña lontananza y es caro mandare a vos al menos la miña voz. Esta vi porta tanta parte del mío cuore y la expresión es la miña eterna gratitud. Benefatori e beneficios, la vuestra caridad me conviene hasta la noche. No pasa el día que no me recuerdo de vosotros, memoria y gracia, prego y pregaro siempre por vos y por las vuestras conmigo. Sostenido por Dios, por la bendición del Padre y del Vescovi y del vuestro valido affoggio, yo trabajo aquí en humildad, en la santa chiesa, a dilatarse la tenda de la caridad de Cristo, a salveche de los hijos humildes del pueblo, de los emigrantes italianos y a conforto del infelizio abandonado. Cantas, Cristo y Luches, no, no estamos en el ser de luz, ma es la caridad, el amor de Cristo, de los propensos que se animan, que se distingue sin calcio y a gloria de nosotros. A ese corazón hoy se abren tantos corazones, miles y millones en un solo corazón. Santo corazón que late en todos los rincones, donde Santo Don Orione, por nosotros entregó la caridad, solo la caridad, puede salvar al mundo y siempre lo iluminará. Bueno, como ustedes saben, esto no se lograría si no fuese por la gran pasión y vocación que ponen nuestros queridos profesionales a la hora de decir, vamos al aire libre, a la playa, a donde fuera el lugar indicado. Hoy nos acompañan, como siempre, Javier y María Fernanda, ustedes ya los conocen, así que vamos a comenzar saludándolos. Bueno, empezamos por Javier. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal? Buen día a todos, muy bien, contento de estar acá en la playa con los chicos y, bueno, y hacer las actividades que venimos realizando. Bueno, arrancamos con las caminatas siempre, por ahí hacemos una entradita en calor, un poco de movilidad articular en la playa con los chicos, despejarse un poco de estar encerrados y venir al aire libre y disfrutar, la verdad que es hermoso. Y, bueno, y después disfrutamos de, cuando se da el tiempo, de meternos al agua, muchos nadan, bueno, otros no se meten a nadar, pero, bueno, disfrutan del agua también. Así que, bueno, siempre traemos algunos juegos, paleta, tejo, para que ellos también estén haciendo alguna actividad. Así que, bueno, la pasamos bárbaro, es hermoso poder venir a la playa y compartir con ellos este momento. Realmente es increíble los progresos que se logran, María Fernanda, con lo que es la actividad, así interactuar al aire libre, ¿verdad? Sí, porque, bueno, el estímulo es mayor y entonces te da también, o uno le pone otro entusiasmo. Ellos, este, bueno, ellos y todos nosotros estamos como más estimulados para movernos más, para relacionarnos. Aparte que, bueno, ya saben que este tema de la playa, nosotros, más allá de las actividades, nos encanta porque es un lugar ideal para, justamente, el tema inclusivo, que es lo que buscamos, siempre como objetivo también final. Y lo logramos todo el tiempo porque estamos relacionándonos siempre con toda la gente que viene, que ya nos conocen, porque hay muchos que venimos todos los años. Así que, bueno, contentos, contentos con esto, este, bueno, con este día, más o menos. Pero nosotros igual firmes porque queremos disfrutar. Hay que aprovechar la temporada. Esa es la consigna mayor, disfrutar afuera como fuere. Tal cual. En el hogar también realizan otras actividades cuando no van a la playa, ¿verdad? Salen al aire libre, a caminar, eso se sigue manteniendo. Sí, nosotros durante el verano tenemos proyectos por talleres que son de temporada, en donde el objetivo es la recreación, en todos los talleres. Porque justamente de eso se trata, ¿no? De distendernos de todo el año de trabajo y, bueno, y buscar la parte más lúdica, de divertirnos. Y, bueno, en cada taller, ya sea a través de juegos, como nosotros que hacemos actividades que pone el cuerpo, hacemos actividades recreativas. Bueno, en todos los talleres también se busca justamente esto, el juego. Y, bueno, y creo que pasamos un verano bien lindo entre todos. Yo creo que sí. Vamos a preguntarle, por ejemplo, a Laura, a Laura hermosa, ¿te gusta venir a la playa? Sí, mucho. Anita, ¿te gusta venir a la playa, Ana? Me encanta, quiero vivir acá, a la plaza. ¿Te gusta venir a la playa, Horacio? Sí, me encanta. El campeón de nadar. Me encanta, gracias, estamos en el clima, un día bailar, un día clima lindo. Bueno, ¿quién más quiere hablar? Abel, Abel, querés decir, ¿te gusta la playa, Abel? Sí. Me gusta el agua, me gusta caminar con el agua. Muy bien. Que me lleve a Fabi a comer pizza en la casa. Ah, bueno, a Abel también le gusta que lo lleven a comer pizza. Cari, ¿te gusta venir a la playa? Sí. ¿Te gusta la playa, Paul? Bien, me gusta la playa. Qué hermoso. Sí. ¿Algo más? Me apuesto bien, yo lo doy a Don Orione. Así es. Todos la pasamos muy bien junto a los residentes del hogarcito Don Orione. Seguimos en Un Canto a la Vida. Ven y verás, ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás, ven y verás, lo que Jesús te tiene preguntado. Ven y verás, 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 ven y verás. Ven y verás, 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 ven y verás. Siempre tenemos momentos muy importantes para compartir, o bien a nivel personal o a nivel familiar, disfrutando de un merecido descanso. En este caso acá, en esta gran ciudad de Mar del Plata, que nos ofrece la posibilidad de tener el mar, tener la arena y tener espectáculos que nos pueden ayudar también en la cultura. Pero sobre todo, que podamos tener estos momentos importantes para elevar nuestra alma, elevar nuestro espíritu y no olvidarnos de Dios, que es el que posibilita la providencia suya que podamos estar disfrutando de estos días. Después de un año de mucho trabajo, de muchos sacrificios, de muchos aciertos, de muchos desaciertos, aprovechemos a caminar por el mar, aprovechemos a mirarnos en familia y auto-evaluarnos realmente nuestra vida para saber a ver dónde estamos parados, hacia dónde queremos realizar nuestros proyectos. Pero que este momento también sea un momento muy importante para tratar de elevar el alma, para quitar, como decía San Ignacio de Don Loyola, las afecciones desordenadas que muchas veces se van apegando y que nos quitan la paz, que nos quitan la alegría, que nos quitan la esperanza, pero sobre todo que a veces nos invade el desaliento, el desánimo, la tristeza. Hemos pasado muchos momentos, buenos y difíciles, momentos de enfermedad, momentos de fallecimiento, momentos con la familia, con el trabajo, cumpleaños, aniversarios. Bueno, que sepamos agradecer a Dios por los momentos buenos y los momentos difíciles los podamos transformar con aquella virtud que es la virtud de la esperanza, para que sigamos caminando en el camino de la fe. Que disfruten ustedes de unas muy buenas y merecidas vacaciones. Tenemos que ser santos, pero no tales que nuestra santidad pertenezca solo al culto de los fieles o que quede solo en la Iglesia, sino que trascienda y proyecte sobre la sociedad tanto esplendor de luz, tanta vida de amor a Dios y a los hombres, que más que ser santos de la Iglesia, seamos santos del pueblo y de la salvación social. Don Orione Santo Estamos todos invitados a seguir su ejemplo. Bueno, y seguimos disfrutando de esta emisión especial de Un Canto a la Vida desde el balneario número 2 de Punta Mogotes, el Portal del Sol. Como pueden apreciar a nuestras espaldas están nuestros residentes junto a los profesionales disfrutando de distintas actividades que aprovechan a realizar al aire libre y que por cierto, como ellos nos decían, tantos beneficios nos dan a todos, residentes y no residentes. Bueno, padre, vamos a recordar que en el marco de los 25 años tuvimos muy buenas visitas al hogarcito, que han venido a visitarnos, a seguir disfrutando del hogar y entre ellos hubo una presencia muy importante. Así es, ha estado con nosotros Monseñor Adolfo Uriona, el obispo de la diócesis de Río Cuarto. Así que queremos compartir con ustedes. Para nosotros es una visita ilustre, como todas las visitas, ¿no? Como Lucía Galán, de los Pimpinela que ha estado. Es decir, amigos que han llegado a distintas partes de las provincias para compartir con nosotros un momento y conocer nuestra casa, dónde vivimos, con quiénes vivimos y qué es lo que hacemos. Así que es una alegría para un canto a la vida presentar la figura de Monseñor Adolfo, un hijo predirecto de esta ciudad de Mar del Plata y sobre todo de la comunidad San José. Bien, la época de verano tiene estas cosas, ¿no? Que recibimos visitas de distintos puntos del país y más aún cuando son muy llegados a nuestros afectos. Es el caso ahora de la visita de Monseñor Adolfo Uriona, un muy querido fiel de aquí, de la comunidad, que nos visita siempre en esta época y también en otra época del año. Pero bueno, ahora celebramos su presencia aquí, entonces no podíamos dejar de entrevistarlo, de charlar con él, que nos cuente cómo está pasando su vida por allí en la provincia de Córdoba. Un gusto estar con usted, Monseñor Adolfo. Bueno, gracias Lucía, gracias por poder encontrarme con la audiencia. Siempre vengo a Mar del Plata por lo menos una vez al año para esta época para visitar a mi familia y se da la ocasión también de visitar el hogarcito y de ver a tantos y tantos amigos de la parroquia donde tuvo origen mi vocación. Exactamente. Me acuerdo en la humilidad del otro día que se le daba a misa, Monseñor recordaba con mucho cariño usted su paso por aquí siempre. Así es. Sí, fueron años muy felices. Compartíamos el año pasado con un amigo, como se llama Daniel Bacía Ludi, con el hermano de Lucía, Carlos Caico Pietro, recordábamos la infancia tan hermosa y la adolescencia que hemos vivido en la parroquia San José, en el pequeño mundo, en el Colegio de Don Arigone. Tantas cosas hermosas y todo eso queda muy grabado adentro, así que cuando uno vuelve agradece a Dios por todo lo que ha vivido. Yo noto eso en muchas... Bueno, estamos con Luisito. Yo noto eso en mucha gente que ha estado mucho tiempo aquí y se ha tenido que ir y con qué gusto vuelve a reencontrarse con las raíces. Es como que hay una necesidad permanente de encontrarse con la raíz donde se crió y siempre está vinculado eso al Colegio de Don Arigone. Sí, sí, sí. Y en el caso nuestro también con el pequeño mundo porque en el grupo hemos vivido tantas y tantas experiencias de comunidad, con los dirigentes, de servicio, de apostolado, en una época de oro que vivió el pequeño mundo. Por eso el volver, uno le recuerda eso y también cómo Dios recibió de tantos y tantas cosas en la parroquia, en los amigos, en el colegio para hacer el llamado. Y eso después, esas enseñanzas, digamos, se pueden aplicar en todo el resto de la vida y son fuertes pilares, digamos. Así es. Y creo que es muy importante agradecer y recordar con agradecimiento eso porque uno ve tantas personas que viven infancias o adolescencias muy duras, muy difíciles. Uno se encuentra a lo largo del camino en el trabajo pastoral, en mi situación, por ejemplo, la que pasé por Añatulla. Por Añatulla, sí. Y demás, pero se encuentran tantos, tantos chicos heridos, golpeados, que uno no puede menos que decirle, Señor, gracias por todo lo que me regalaste. Qué privilegiado fui. Qué privilegiado fui. Y que pueda yo también devolver y ayudar a otros para que puedan vivir una infancia y una adolescencia así. Exactamente. Es un pilar muy fuerte todo lo que se aprende cuando uno está con las obras de Don Orione. Entonces, qué bueno recordarlo, Don Orione, ¿no? Y ahora queríamos preguntarle, Monseñor, ya de su presencia aquí, precisamente este año se va a hacer un congreso eucarístico en la Argentina nuevamente, con motivo de los 200 años, ¿no? Nos comentaba. Qué paradoja que justo Don Orione vino a la Argentina en el año 1934 mientras se desarrollaba también un congreso de este estilo. ¿Qué paralelismo podríamos hacer ahora con esto? Sí, el paralelismo es que justamente es un congreso eucarístico, pero hay muchas diferencias. Porque aquel era un congreso eucarístico internacional. En cambio, este es un congreso eucarístico nacional. Efectivamente nacional. Después de ese congreso eucarístico internacional, cada 10 años se fueron haciendo los congresos eucarísticos nacionales. Y este tocaba, en esta época, tocaba hace dos años atrás. Pero en el Episcopado hemos decidido hacerlo en el 2016 para celebrar el centenario justamente. Y en Tucumán donde celebraremos el bicentenario de la independencia. El congreso eucarístico internacional fue para don Orione un impacto impresionante. Sí, sí, de acuerdo a lo que estábamos leyendo. Porque fue un milagro para él. Fue un milagro. Aparte fue realmente no sé, una acción de Dios y del Espíritu Santo para la Iglesia Argentina impresionante. ¿Por qué? Porque la Iglesia Argentina venía despertándose, desarrollándose. Pero el congreso eucarístico fue como un boom. Sobre todo por la presencia de los hombres, por la presencia de tantísimas personas. Y de allí en más, como toda la vida cristiana y la vida católica en el país adquirió una fuerza muy grande después de ese congreso. Por lo tanto, ahora es de esperar que a nivel país suceda algo también similar. Sería bueno emular. Yo estuve en el congreso eucarístico último, fue en Corrientes, en el 2004 y realmente fue un momento de gracia muy grande para el país, pero sobre todo para esa zona del noreste argentino. Ahora, en razón del bicentenario, esperamos que este también sea un momento para despertar a todos los argentinos a una mayor conciencia de solidaridad. A una mayor conciencia de que la Eucaristía sea el pan compartido, sea la fuerza, pero que también nos comprometa a ser solidarios especialmente con los más pobres que es el mensaje constante de la Iglesia y sobre todo del Papa Francisco. Sí, justamente quería destacar eso, ¿no, Monseñor? Que es el primer congreso eucarístico que se va a desarrollar en la era Francisco y todos sabemos que tiene siempre una impronta diferente, ¿no? Esa impronta que él le pone de cambio que muchas veces es atacado o polemizado por su forma particular, pero bueno, la impronta es precisamente hacer hincapié en la misericordia. Así es, justamente el Papa le está dando, diríamos, un valor grandísimo a este atributo de Dios. Hace poco sacó un libro, ¿no es cierto? El nombre de Dios es la misericordia, ¿no? Es esa característica que tiene que tener el cristiano, que tiene que descubrir el cristiano porque todos lo necesitamos descubrir, la experiencia de que Dios me ama con amor misericordioso, lo cual significa ese abajamiento de Dios hacia mí, que soy miseria, que soy criatura y después los cristianos tenemos que contagiar también al mundo entero que está tan necesitado de misericordia, ¿no? Un mundo cada vez más sumido en la indiferencia, en el alejamiento de Dios y por lo tanto mucho en la violencia, en tantas cosas que lo vemos, sobre todo a través de los medios de comunicación que nos comunican con toda la situación mundial. Bueno, vivir la misericordia significa descubrir ese Dios que no se olvida de nosotros, sino que nos abraza con amor a pesar de que estemos lejos de Él. Bien, o sea que este año va a durar todo este año, este año jubilar podemos tener algo para celebrar que es el Congreso y todos los días dar gracias a Dios por esta infinita misericordia. Sí, yo creo que el año va a estar marcado justamente, como bien decís, por estos dos grandes acontecimientos. La misericordia todo el año y en distintos momentos. Uno a lo largo del año va a tener la posibilidad de ir a templos, a cruzar la puerta de la misericordia, a descubrirlo de una manera nueva a ese Dios que es amor y el Congreso Eucarístico que se celebrará en junio en Tucumán será para nuestra patria. Para reafirmarnos. Una reafirmación también de que la misericordia nos viene a través de la Eucaristía, del Dios que se hace pan y alimento para nosotros. Bueno, este lugar es puerta de misericordia también, así que más que felices estamos juntos todos los residentes porque precisamente recibimos la posibilidad del rezo de la indulgencia. Ustedes saben que Don Orione vivió el cotolengo, vivió es decir, como el gran lugar de la misericordia de Dios y como el testimonio y el símbolo para el mundo de esa misericordia de Dios que se ocupa de los más débiles, de los más necesitados. Así que el cotolengo es el lugar justo más apto para recibir este don de la misericordia de Dios. Bueno, le agradecemos mucho Monseñor sus palabras como siempre y usted que por ahí está un poco más cerca de Francisco. ¿Vendrá el año que viene? Está todo el país expectante a ver cuándo viene. ¿Qué se puede saber? Así dice, no hay nada oficial pero entre los obispos se habló que probablemente en el 2017 el Papa visitará la Argentina en su apretada agenda que tiene por todo el mundo. Evidentemente a su pontificador ha dado un dinamismo universal y bueno la Argentina ahora nos toca también. Exacto, mientras tanto seguimos rezando por él como él quiere. Así es y el Congreso Eucarístico será una oportunidad especial para rezar por el Papa. Exacto, nos prepararemos entonces. Bueno Monseñor como usted sabrá todavía estamos en el marco de los festejos de los 25 años de la creación de este hogarcito antes de que se retire me gustaría pedirle una bendición y bueno una pequeña recordatoria de quien fuera su fundador de este lugar ¿no? El Padre Gigón. Sí, bueno el Padre Adolfo Gigón tuve la oportunidad de conocerlo siendo seminarista en primer término y después como sacerdote compartir mucho con él bueno un hombre que también había encarnado la misericordia de Dios y cuando vino como párroco a Mar del Plata quiso tenía en su objetivo abrir este hogarcito como una experiencia un símbolo de la presencia de Don Orión a través de los discapacitados en la ciudad y por eso se movió cielo y tierra con toda la capacidad que tenía y buen llamado tuvo ¿no? Sí, sí, sí realmente y qué providencia porque justamente consiguió esta casa en frente de la parroquia se da todo diríamos como el lugar donde Don Orión estuvo aquí es decir en la parroquia San José después el colegio y ahora el lugar de la misericordia exactamente bueno Padre Monseñor su bendición y que descienda para sobre todos ustedes sobre todas sus familias especialmente para que puedan descubrir en este año de la misericordia el amor de Dios la bendición del Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Bien amigos hermanos en la fe como siempre les decimos hasta aquí esta emisión de Un Canto a la Vida esta emisión especial en la que cada uno ha puesto lo mejor de sí para vivir un día muy especial y ustedes lo puedan recibir a través de esta pantalla queremos agradecer a toda la gente que nos mira todas las semanas bueno y decirles que por supuesto su tiempo para nosotros es muy importante nuestro hogarcito Don Orione es un hogar de puertas abiertas que siempre los va a estar esperando y siguiendo con el sentir de Don Orione que nunca le hagamos el mal a nadie que es un poco el deseo y el proyecto de Dios para todos aquellos que visitan nuestra casa que visitan nuestro hogar y puedan encontrar encarnado el Evangelio de siempre aquellas palabras de Jesús tuve enfermo y me visitaste tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber tuve enfermo y me visitaste que la presencia de ustedes en nuestra casa nos ayuda a seguir adelante con este proyecto de la caridad acompañado de todo el personal que nosotros tenemos en casa y que nos acompañan a llevar adelante esta obra con los residentes en el acompañamiento en la cercanía y sobre todo en el amor que cada uno de ellos pone en todo esto así que muchas gracias un saludo muy especial queremos enviarles a Mabel y a Roberto a Alicia y a Rolando que son llegados de Tucumán a Don Antonio a todas las visitas de Córdoba que nos han visitado de la provincia de Buenos Aires y un saludo también a la señora Mercedes Carrera tan cercana también a nuestra casa una gran actriz que está haciendo temporada acá en esta ciudad y a todos los conocidos a todos los amigos como dijo la señora Lucía que nos ven a través de estas imágenes de Un Canto a la Vida a disfrutar de las vacaciones y acordarnos siempre también de agradecerle a Dios por este tiempo que Él nos permite Abre la puerta y entra a mi hogar amigo mío que hay un lugar deja un momento de caminar siéntate un rato a descansar toma mi vino y come mi pan tenemos tiempo de conversar que hay alegría en mi corazón con tu presencia me traes el sol manos sencillas manos de amor tienden la mesa y le dan calor el pan caliente sobre el mantel el vino bueno y un gusto a miel abran mi casa mientras estés que felicidad amigo mío tenerte conmigo y recordar acerque por esta pecho adentro jardín de estampullo de amistad toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz de tu voz